Mami Mira como llora un delincuente después de haber curiado Mira gente como llora Mami te amo mucho, mami te amo Después de robar, después de robar a una señorita su cartera Con las especies recuperadas Mami te amo Hemos recuperado dinero, hemos recuperado celular Y después de recuperarle, las especies hemos capturado al Delta Colombia Mami te amo demasiado Nos hemos capturado y mira como se pone a llorar el delincuente Te amo Te amo mami te amo mucho Otro caso le vas sin vergüenza que otro caso Te amo Y vemos por antecedentes policiales que el delincuente cuenta con antecedentes ya Ya cuenta con antecedentes de la comisaría de Sol de Oro ya Juntamente ahorita va a quedar No estamos arriba por la... Ya hemos encontrado a la graviada Y con la graviada más nos vamos a dirigir a la comisaría de Sol de Oro A este muchachito no lo vamos a ver nunca más ya por la calle ya No me va a darle salir Nunca más lo vamos a ver por la calle ya este muchachito No me vamos a encontrar con una granada No, no, eso es mentira Es mentira Mira como llora el muchacho, mira como llora Es mentira viejo Ya no, no, ya se va, se va, se va No, no Ya te vas No papi no te amo 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 Ya muchachos, sigamos con el servicio y para adelante A seguir con todos los más deltas Papi no te amo Papi no te amo